Entonces, como les mencioné, tenemos primero que ese tejido inflamado va a pasar un proceso de degranulación. Luego viene, se empiezan a formar unos nuevos vasos sanguíneos porque necesitamos mucho flujo sanguíneo para que lleguen los fibroblastos, que son los que van a producir la matriz extracelular. Esa matriz extracelular va como a tapizar todo ese tejido que estuvo inflamado y que está lesionado y lo va a remodelar. Aquí nos están mostrando ese proceso de angiogénesis, de formación de nuevos vasos sanguíneos para que comiencen a llegar nuevos fibroblastos. Entonces, debemos tener un equilibrio entre la producción y la degradación de esa matriz extracelular para poder tener una adecuada remodelación. Esa remodelación depende de las metaloproteinazas que ustedes conocen desde que trabajan en biología, que saben que son un tipo de proteínas que ayudan a todo ese proceso de remodelación, sobre todo de la matriz extracelular, que es quien le da el soporte y el sostén a esas nuevas células que se están formando. ¿De qué depende que tengamos un buen proceso de cicatrización o un buen proceso de remodelación? Como ustedes saben, no todas las personas cicatrizan de la misma manera. Depende de la respuesta inflamatoria, si fue una respuesta inflamatoria aguda o crónica. Si fue aguda, pues el proceso de cicatrización será mejor que si fue una respuesta inflamatoria crónica. Va a depender de la capacidad de la regeneración celular que tengamos, de la adecuada respuesta inmunitaria, porque si no tenemos una adecuada respuesta inmunitaria, no tendremos una buena migración y proliferación celular. Va a depender de todo lo que es también el proceso de activación de los fibroblastos, porque si los fibroblastos no se activan de manera adecuada, no tendremos una adecuada remodelación. Cuando la herida se cierra en, por ejemplo, una herida quirúrgica, los bordes están limpios y es cerrada mediante una sutura, hablamos que esto es una herida, una cicatrización por primera intención. Si esa herida no se puede cerrar de manera quirúrgica, sino que los bordes están sucios, es una herida contaminada, no podemos suturarla como tal, ya hablamos que es una cicatrización por segunda intención. Los bordes se dejan separados y la herida por sí sola va cerrando. Por supuesto que el proceso de cicatrización no será igual. ¿Claro eso? Sí, doctor. Por eso es que esos pacientes inmunosuprimidos, como los diabéticos, los pacientes con cáncer, los pacientes desnutridos, ellos no van a cicatrizar de manera adecuada, porque ellos no tienen una respuesta inmunitaria como las demás personas. Profe, una pregunta. Apáguete. ¿Por qué las personas de piel negra cicatrizan de una forma más brusca? ¿Por qué cicatrizan de una forma más brusca? Pues, lo que he visto, hasta donde ser, ellos tienden a cicatrizar con mayor producción, ¿cómo te digo?, de queloides. O sea, tienen unas heridas que son más prominentes que las personas de tete blanca. Es quizás por su factor genético de la raza que los componentes de la piel de ellos, al tener grande cantidad de melanocitos, eso ocasiona que la producción de quelatinocitos al momento de la cicatrización sea mayor. Y por eso a ellos la calidad de la cicatriz es más prominente que en las personas de tete blanca. Pero como tal cicatrización, ellos tienen el mismo proceso de cicatrización. Ok, perfecto. Factores locales para una adecuada cicatrización. Si la herida se infecta, no va a cicatrizar bien. Si la persona no tiene un adecuado cuidado, sino que empieza a movilizar demasiado rápido la herida, perdón, no va a cicatrizar bien. Si tenemos un cuerpo extraño dentro de la herida, nunca va a cesar la inflamación y no va a cicatrizar bien. Factores sistémicos que tengamos deficiencia de vitamina C, un déficit metabólico, es decir, una persona desnutrida, o que tengamos una alteración del estado circulatorio. Recuerden que la angiogénesis es un componente importante de la inflamación. Esto va a impedir la adecuada cicatrización de la herida. Listo, eso era todo lo de la clase de hoy. Una clase muy corta, por eso no tenía afán de que fuera otro día. No sé si tenga alguna duda, pregunta, inquietud. Gracias. Gracias.